De ojos tan lindos tiene mi prieta No los quisiera mirar llorar Me vine al norte, dejé mi tierra Pero muy pronto he de regresar Cuando me vine y al despedirnos Lloramos juntos por nuestro amor Besos, caricias y no me olvides Qué corta noche, qué gran pasión Porque me vine pues por dinero Pero ahora solo no soy feliz Mañana salgo para mi tierra De ti, qué linda, ya voy por ti No llores chiquito, ahí vamos En la distancia escucho tu voz Solo te pido un poco de calma Pronto estaremos juntos los dos De ojos tan lindos tiene mi prieta Por más de un año lloraron ya Mañana salgo para mi tierra Prieta de mi alma ya estoy allá Porque me vine pues por dinero Pero ahora solo no soy feliz Pero ahora solo no soy feliz Mañana salgo para mi tierra Prieta linda, ya voy por ti Ay, 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 amor Oh, yo, yo Polo année, ya voy por ti En la distancia